Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor Profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande De este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivo Sin razón Nos enojamos It's impossible To tell the sun to leave the sky It's just impossible It's impossible Ask a baby not to cry It's just impossible To tell the sun to give us the most sweet To tell the sun to leave the sky Nos amamos, nos besamos Como novios, nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón Nos enojamos Somos novios, mantenamos un cariño Limpo y puro Como todos Procurramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color Son los cerezos Sin asar más comentarios Somos novios Solo novios Siempre novios Somos novios Gracias 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 Gracias